Él pensó que le iban a reparar su teléfono, mira su reacción jajaja. Mira, espérame, espérame bro. ¿Ahora qué vas a hacer ahí? Déjame buscar unos hacks de TikTok. No, no, sabes que ya me voy la neta. No, espérame bro. Pues es que no es mi culpa man, no es mi culpa. Bro, espérate, aguanta. ¿Por qué? Si ese ni siquiera es tu teléfono man. Este es tu teléfono. Dime mi teléfono ya, ya que me lo ibas a reventar hermano. ¿Me perdonas? Mira, te tengo un regalo para ti. Porque es de ahí el teléfono. No, porque me pasé.